En la pista, el lote número 39, son 19 machos de Seba, el peso total para ellos es de 6.600 kilos, su promedio para cada uno es de 347 kilos, procedentes de Puerto Boyacá, bases de 8.000 pesos por kilo, pesados a las 9.23 de la mañana, lote número 39, uno de ellos presenta laceración en el miembro posterior izquierdo.